¡Basta ya! Con la pelota en casa no se puede jugar otra ¡Hola, hippies! Hoy vamos a hacer un vídeo chulísimo, ¿vale? Y Katy se va a desesperar un montón Y nos van a echar de casa Porque estoy aquí con Dani, con Eri Y vamos a estar 24 horas siendo torpes Torpes, o sea, ¿tú sabes lo que es una persona torpe? Una persona a la que todo le sale mal Que le tira el agua encima a la otra Que se cae, que se da cabezazos Que cuando está debajo de la cama Se levanta y se da con la cabeza Entonces, lo que vamos a hacer ahora Es desesperar a Katy, ¿vale? Porque vamos a ser muy torpes con ella Y la pobre nos va a echar de casa Va a sufrir un poco No, espérate un momento, espérate un momento La pobre nos va a echar de casa Si nos echa de casa, yo no soy la pobre ¡Los pobres somos nosotros! ¡Somos nosotros! ¡Es verdad! Y, hippies, una cosa súper... ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¡Eh! ¡Pero oye! Es que Eri que resulta Que acaba de encontrar la manera De coger chuches Que están escondidas subiendo ¡Erika! Oye, esto sigue no es torpe ¡Ay, por cierto, hippies! Por cierto, no lo sabéis Se le ha caído un diente ¡Sí! A ver, ríete ¡Ah! ¡Que se le ha caído un diente a Erika! Erika, ¿pero por qué se te cayó? ¿Estabas haciendo el torpe? No ¿Y cómo estabas haciendo? Se le cayó y se le cayó un diente a que sí ¿Y qué te trajo el ratoncito Pérez? Dinero ¿Cuánto dinero te ha traído el ratoncito Pérez? ¡Cinco euros! A mí, cuando era pequeño, me traigo una moneda Q3 A mí también ¿Cinco euros es un montón? Vale, Erika, ¿tú estás lista para desesperar a mami? Sí Vamos a ser muy, muy, muy torpes ¿Sí? Vale, pues lo primero que tenemos que hacer es espiar a mami Y empezar a buscar el mejor momento, ¿vale? ¡Venga! ¡Empezamos! Chicas, yo creo que mami está en la terraza tranquilamente leyendo un libro, ¿vale? Sí Y como estamos en verano, hoy es el día más caluroso de todo el año Aquí hacen 38 grados 38 grados Y nos estamos muriendo Y nos estamos muriendo, o sea, tenemos unas ganas de terminar de fastidiar a Katy Y tirarnos todos a la piscina Oye, cuidado que somos torpes, a lo mejor estamos de cabeza con el fondo Vale Entonces, resulta que antes he visto que por casa hay una mosca Vale ¿Y qué tenemos? ¿Y qué tenemos cuando hay moscas? Mata moscas Así que lo que vamos a hacer es ir con mami Sí Y decirle Bueno, no Ya lo veréis Ya se me va a ocurrir algo Eri Eres el terror de las moscas Pero tienes que ser el terror de mami Una cosa, antes de ir tenemos que ver qué está haciendo Sí, 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 sí chicas en 3 que tal cariño que pasa si es una mosca y una mosca porque si te estoy matando la mosca pero si la mosca te pica o te muerde o le o se te hace un grado en la frente que pasa cati creo que se enfadó un poco eh ha dado un portazo que da un portazo cati te has enfadado cati pero si te estábamos simplemente protegiendo de la mosca del 1 al 10 mami se ha enfadado un 7 un 7 yo le he visto más enfadada ni yo creo que está ha sido muy no sé erika del 1 al 10 cuánto creces en forma mami 8 hola mami hola cariño hoy hemos visto un perro tan grande qué perro y te has asustado no no en serio pero era era muy 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 grande o sea mira enseña de lo grande que era y ahora que hay que limpiar todo esto por dios erika es que mira como el churri ala asi al menos erika no se va a caer todo por primera vez tenemos una mesa que hace pis una mesa que hace pis erika ala bueno caerá un poquito todavía no y luego es por si habrá que limpiar y entonces el perro que te asustaste o no 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 ya no tienen miedo de perros no en serio oye erika que te ha salido muy bien eh pero yo pensaba que se iba a enfadar o algo asi al final no eh erika super bien super bien pero no se ha enfadado no y es verdad lo del perro no ah te lo inventaste si mami puedo hacer cereales claro bueno pero acabas de desayunar erika yo no se pero quiero cereales vale venga escúchale puedes hacer de cereales por fin yo cual quieres estos bros unicornia o estos estos de oreo si vamos allá vale chicas cereales te traigo no espera espera que has hecho papi pero me has tirado los cereales y yo que culpa tengo si me te has hecho pero estas tu pero si me tropez pero si me tropez pero que ha pasado como que que ha pasado que me he tropezado y ahora que hacen los colores cereales ya no quedan mas como ya no quedan mas y yo que culpa tengo que no queden mas se me han caído se me han caído no no queda mira oye erika te queda un poquito puedes comer toma has visto que guay que divertido miralo cati que creo yo de recoger esto no lo se con la foba venga yo yo lo he tirado pero escucha es que como podria ser que te has caido así y te has tirado todo porque me he tropezado cariño cualquier persona se puede cualquier persona se puede tropezar no te pare ay jolín y encima de esto madre mia buah pero no te has dado cuenta que hay aquí pues no me di cuenta cati oye papi pero eres tan torpe o que oye pero es que caminas y vas y te tropiezas y es que vale porque pero pareces que estas así o pisaste los cereales que acabas de tirar ah la todos contra mi pareces la persona mas torpe que he visto oye la próxima vez vas a buscar respirar y te comiendo cereales vale seguro que a mi no se ve pero a mi no esta feliz comiendo los poquitos que le dejaste pero vale la primera vez yo no una nada mas al menos mal que no trajiste leche ni el bol eh imagínate voy a por la leche no voy a por la leche voy a por la leche déjalo 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 ya Erika ha comido cereales secos sin leche eh vale vale Erika ¿verdad que ya no te apetece mas? no ya ya esta bien has visto lo que están intentando hacer Erika y mami si están intentando hacer una torre de lego que llegue hasta el techo están intentando se han puesto un record hacer una torre de lego que llegue hasta el techo pero cuando les falte un poquito resulta que va a ocurrir un pequeño accidente porque Daniel y yo pensamos ponernos a jugar fútbol se la tiras tu o se la tiro yo se la tiras tu ¿yo? si pero siempre tiro yo las cosas Dani vamos primero a ver lo que están haciendo venga vamos shhh chicos hay que estar en la torre más grande ala que alto que chulada ¿no? wow que chula la torre o se esta quedando muy alta eh si 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 mira la puerta se apuesta Erika en la tope arriba del todo no se porque entre alguien oye que pronto llega hasta el techo que chulada ¿no? lo único yo no se como podemos llegar hasta ahí arriba no se bueno Dani vamos a intentar jugar un poquito de fútbol ¿verdad Dani? venga al fútbol para pelota de voleibol si no pasa nada venga Dani vey uy 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 vale tengo muchísimo tiempo sin jugar fútbol eh ¿a que si? pero por qué no vais mejor al cardín a jugar fútbol eh nooo no hace falta pero ahí hay más espacio ¿tú crees? si eh ay que bonita la torre me gusta mucho la torre eh si? vale si a mi me encanta mira esto lo que hago a ti mira esto mira mira eso hace mejor Daniela eh no mira si a mi me daño tío ¿que has hecho? ay nooo la torre te vamos dos horas te voy yo haciendo la torre tú vienes y haces si me ha caído pero si te he dicho que fueras a Jardín pero sin querer pero como va a ser tan torre pero la pelota se juega en casa como que con la pelota se juega en casa que pareces niño pequeño pero siempre me regañáis pero tío pero es que a quien se no ocurre tú eres niño pequeño o que para jugar por la pelota pero no es una pelota es un balón no no una pelota es pequeña y un balón con esto no se juega en casa como que no se juega esto es para jugar mira si pero no en casa fuera allí allá torpe allá eso ahí se juega aquí no pero porque no se juega aquí aquí hay un montón de sitios para jugar aquí se juega lejos no en las casas donde hay felicidad se juega se pasa bien no está uno y todo serio tú has visto un equipo de fútbol entrenada en casa pero porque no caben pero si porque no caben pues eso en el campo de fútbol se juega aquí cuando no estamos no con la pelota en casa no se puede jugar otra no se puede jugar en casa no se juega en la calle en el jardín erica escucha pero me perdonas a mi es que ahora tienes que volver a hacerle la torre y reconstruir todo bueno vale yo te ayudo erica a ver como era esto porque llevamos aquí un montón de tiempo mira todas esas piezas esas pero escucha te has puesto algo por aquí abajo ay pero ay que te pasa perdón 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 pero tu eres tonto o que hoy pero dale con decirle tonto pero estas tonto pero ves que fácil bien lo único es que yo creo que esta esta no esta ay oye espera yo esto esta super chulo no hacemos esto erica erica no le dejes jugar a eso eh por que pero va a desmontar mas todo esto por dios es que lo que pasa con el es que pero la intención que era tontería mira le has roto la torre tres veces ya bueno vale pero yo que culpa tengo vale chicas necesito que dejéis de hacer esto un momento vale tengo que decir una cosa a ver resulta que daniela y yo nos hemos encompinchado por que esto es una broma estamos haciendo el 24 horas en la torre dios que pesados que pesados que pesados pero por que que por que pobre erica que culpa tiene oye erica también ha sido parte de mi claro que por matamosas es que es por matamosas es por matamosas pero oye que es el 24 horas pegándome sí ahí con matamosas oye escucha erica a que nos lo hemos pasado bien tirándole a mami en agua ¿En serio? ¿En serio me has tirado el agua, Erika? Pero si fue idea de ella Lo de un perro grande de Pumba Fue idea de ella, ella lo pensó Ya me parecía raro que no tenías miedo Del perro grande ¡Erika! Oye Pero tú sabes que los tengo miedo Ya, ya no sé que estés miedo de los perros Pero y lo del vaso, tía Pero y como mami le tiene miedo a las moscas Yo quería matarte la mosca Que yo no tengo miedo a las moscas, tú, me has inventado tú todo Y los cereales también has sido tú ¡Claro! No, lo que pasa es que Daniela dejó una cáscara de plátano Y me fui de morros Sí, sí, claro No, no, en serio, no puede ser, tío Tiraste todos los cereales y la pobre sí quedó sin cereales ¿Os ha gustado el vídeo 24 haciendo torpes? ¡No! ¿A quién le ha gustado? A mí ¿A quién no le ha gustado? ¡No! Bueno, yipis, si os ha gustado este vídeo ya sabéis lo que tenéis que hacer Dar like, comentar, suscribiros Y súper importante Ser felices, pasarlas bien No sois torpes Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Chao! ¡Adiós!